Mi nombre es Luis Araujo Núñez, yo soy de aquí de Querétaro, perteneciente a la parroquia de Santiago, primera parroquia de la ciudad de Querétaro. Yo nací el 30 de agosto de 1951 y me bautizaron en la parroquia de Santiago el 16 de septiembre de ese año. Mi ordenación fue templo de catedral de aquí de Querétaro el 19 de marzo de 1980, fiesta de San José. Ya tengo 43 años de sacerdote. Mi servicio como sacerdote, pues prácticamente he recorrido secretariados, parroquias del centro, parroquias rurales, parroquias de la sierra. También he sido prefecto del seminario, prefecto de disciplina durante tres años. Actualmente estoy viviendo en la casa del sacerdote y pues hay una nueva experiencia para mí. Le doy gracias a Dios porque cuando estuve de prefecto aquí en el seminario, tuve un accidente, perdí por unos días la razón, perdí el olfato y creo que recuperé las dos cosas. En ese tiempo viví la experiencia del aprecio, el amor, el cariño por nosotros los sacerdotes, las personas que me conocen, pues preocupadas por mi situación. Y gracias a Dios, aquí estoy. Quiero recordarles, estamos en el mes de agosto, lo consideramos como el mes del sacerdote, mes de vocaciones. Y yo les invito a pedir mucho por los sacerdotes, necesitamos mucho la oración de ustedes, por nosotros los sacerdotes. Una invitación, seguramente más de alguno, monaguillos, de ahí han salido muchas vocaciones motivados por su servicio como monaguillos. Y entonces, pues no desoigan el llamado de Dios, Él llama de muchas maneras. Que por intercesión de María Santísima, nuestra Madre, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.